Hola, el video de hoy es uno de los más pedidos del canal y de los más buscados también. Hace unos meses os conté cómo fue mi experiencia con la operación de pecho, con el aumento de pecho y os dije que ya os contaría cómo fue la experiencia operándome la nariz, cómo fue la rinoplasia y todos los detalles que podía daros de esta experiencia. Así que en el video de hoy, por fin, os voy a contar mi experiencia con la rinoplasia. Como os he comentado en otro video, tenéis toda la información de la operación de pecho, os he contado todos los detalles de la operación. Podéis pinchar por aquí en la card que os va a saltar ahora y podéis ver este video. Y en este video de hoy vamos a hablar de la operación de la nariz. Como os comenté en el primer video, me he operado las dos cosas a la vez. Fue en la misma cirugía, o sea, en la misma anestesia. Me dormí, me desperté ya con pecho nuevo y con nariz nueva. No fue una cosa de dos cirugías distintas, ni mucho menos, sino que ya tenía claro que iba a hacerme las dos cosas a la vez. La operación duró muchas horas y eso también os lo he contado en el otro video. Y ahora os voy a contar un poco cómo era mi nariz antes, por qué la he cambiado, mi primera impresión de cuando me la operé y demás. Mi nariz antes era... no era grande porque realmente de tamaño no podían hacer nada. Es el mismo tamaño que tengo ahora, pero era más ancha y no tenía tabique. Siempre he considerado que la nariz como que no me pegaba mucho y no me gustaba. Era algo que, bueno, igual mi pecho no me molestaba tanto, tanto, tanto. No quería tener, pero no era una cosa de, jo, quiero tener pecho sí o sí. Pero la nariz sí que era algo que me molestaba bastante. De hecho, ni siquiera tengo muchas fotos, pero iré poniendo por aquí algunas fotos que pueda encontrar de cuando tenía la nariz antes. No es un cambio abismal. Simplemente me han cerrado un poquito esta parte y me han subido un poquito el tabique para que tuviera un poquito más de forma, que era lo que no tenía antes. Parecía... de hecho había un cachondeo en casa porque mi hermana decía que parecía una palomita o realmente decía que se habían quedado cortos de tiempo. Hicieron una bolita y tiraron a la hora de crearme y ahí se quedó como ahí una nariz que no era mucho... no estaba muy bien hecha. Y siempre he crecido con esta cosa de que quería cambiarme la nariz y tal. Entonces cuando fui a Brasil a operarme el pecho, que fue un regalo de mis padres, me operaron el pecho y también me regalaron la operación de la nariz, que era algo que yo quería. No le dije al médico que quería ninguna nariz. Yo no hice eso. Igual con el pecho le dije que quería algo proporcional a mi altura y a la forma de mi cuerpo y demás. Hice lo mismo con la nariz. Yo le dije que quería una nariz un poco más fina, una nariz que tuviera un poco el tabique, que no estuviera tan ancha ni tan abierta. Realmente igual no era tan ancha ni tan abierta, pero yo la veía así. Y el médico tenía ahí un programita en su ordenador que diseñó mi nariz nueva. Más o menos la hizo y cuando la vi dije, bueno, es eso. De largo no podían hacer nada porque realmente me gustaría tener la nariz un poquito más larguita, pero era imposible porque no tengo de dónde tirar. Mi nariz era cortita y lo único que hicieron fue cerrarla un poco. Así que bueno, el día de la cirugía fue lo mismo del pecho, súper tranquila. Fui por la mañana, me dieron un tranquilizante para que ella estuviera como más dormidita. Me fui a la sala de operaciones y cuando salí ya estaba totalmente operada. Tardé mucho en levantarme para verme por el pecho porque además por la anestesia y demás no me dejaban levantarme nada más, o sea, volver a la habitación. Y por la noche fue cuando por fin pude ver cómo tenía la nariz. Y os juro que ese día quería morir porque cuando estaba recién operada, todavía no estaba súper hinchada, realmente no estaba muy hinchada. Tenía los ojos un poco hinchados y esta zona de aquí un poquito esa misma noche, pero la nariz era un hilo. Les prometo que era un hilito. Además estaba súper vendada, tenía como tapones dentro, que eran esos tapones kilométricos que me habían metido ahí. Y estaba como un hilito. Era Michael Jackson. Yo tenía la nariz de Michael Jackson. Más fina todavía. Era una cosita así. Y me asombré mucho porque todas las enfermeras que iban a visitarme la habitación, que iban a cambiarme la presión de las piernas y demás, me decían que la nariz había quedado preciosa, que no sé qué. Yo estaba como súper piropos para la nariz y cuando la vi en el espejo fue como, Dios mío, qué he hecho de mi vida. Yo me miraba y decía, qué he hecho de mi vida, por qué voy a tener la nariz así, tengo la nariz de Michael Jackson, tengo una mini nariz. No, eso no pega. Bueno, cuando vino el médico a verme, se lo dije. Y dije, qué has hecho? Y me dice, tranquila, que eso es normal. Tienes ahí un montón de vendajes. Tenía como una cosa que era como más dura, como una gasa, pero realmente no era una gasa. Era como yeso casi, durito ahí, que estaba como presionando en su sitio. Y ok, me fui a dormir, estaba súper anestesiada con un montón de cosas para el dolor y demás y no pasó nada. Al día siguiente cuando me desperté, ahí sí quise morir porque tenía hasta cuernos. Se me había hinchado todo, se me había hinchado toda la parte de la frente. Parecía que me habían pegado, tenía toda esta zona morada, todo, 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 todo morado. Era eso, lo que más me chocó era que casi no podía abrir los ojos de los hinchados que tenía. Tenía los ojos que eran como dos hilitos también y todo esto de aquí que se había formado como cuernos. O sea, tenía bultos por la frente, todo muy, muy morado, todo muy hinchado, estaba súper, súper hinchada. Y fue justo el día que tenía que irme a casa. Entonces lo único que hicieron fue quitarme el algodón kilómetro que me habían puesto. Me dejaron el yesito ese que os dije que me habían puesto también. Y ya me fui a casa al día siguiente porque ya tocaba, ya tenía el alto de hospital. Y me acuerdo perfectamente que cuando entré en el ascensor había una niña que me miró como si fuera un monstruo. Me miró, no sé, la niña se pensó que me habían pegado seguro porque era la impresión que daba mirándome al espejo. Así que bueno, la recuperación. No me dolió nada, pues si alguien pregunta no me dolió absolutamente nada. Ni la nariz ni el pecho, eso os lo he comentado. Creo que el dolor es algo muy relativo. En el primer día es normal que no me dolió nada porque me habían dado un montón de medicamentos. Pero en el segundo día realmente ya cuando me fui a casa no sentí nada de dolor. No fue, no sé, me picaba un poco, me picaba un poco. Recuerdo que me picaba dentro y además no podía tocarme la nariz. No podía meterme el dedo, no podía rascarme, no podía hacerme nada. Sí que notaba que me picaba, pero no era dolor. Era como una pequeña molestia. Dolor de cabeza tampoco, un poco de presión quizás. Pero no era dolor, ni el pecho ni la nariz. Yo no sentí dolor en ninguna de las dos operaciones. Tardó como una semana en como bajar la hechazón que tenía. Y luego la parte morada, igual que con un hematoma, tardé como unos 15 días en que se fuera por completo. Porque primero se quedó súper oscuro, después fui cogiendo ese colorcillo más verde, hasta que quedara un poco más amarillo y tal. Hasta que se fue por completo. Más o menos 15 días. En un mes ya estaba nueva. En un mes ya estaba totalmente nueva, tanto nariz como pecho. Ya estaba súper tranquila. Pero sí que tuve unos días ahí de un poco más complicados. Recuerdo que los puntos de la nariz fueron internos, fueron todos puntos internos. Tenía como dos puntitos aquí que son las cicatrices que a veces veis en los tutoriales cuando estoy muy cerca. Hay como dos líneas aquí muy muy finas, pero realmente es eso. Son dos líneas muy finitas que casi no se nota nada. Y luego todos los puntos eran internos porque lo que hicieron fue raspar un poco los laterales. Que eso sí que me lo dijeron. Me rasparon un poco los laterales. Me quitaron un poco de piel de aquí de abajo para cerrar un poquito la nariz. Y el cartílago, que la punta es súper 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 dura. Mi punta de la nariz es súper dura. Me la sacaron de detrás de la oreja y no hay ninguna cicatriz. No hay nada. Fue justo en el corte, en el pie de la oreja. Ahí me hicieron un corte. Sacaron el cartílago que necesitaban para hacer el cartílago nuevo de mi nariz. Y es eso. Lo volvieron a cerrar con los puntos. Eran los puntos que tenía aquí detrás. Y dos puntitos de aquí. Eso para la nariz. Yo sobre la cirugía sí que sé que me cortaron de aquí. Levantaron. Y es un poco gráfico eso. Pero sí que levantaron esto. Trabajaron ahí con limar. Formar todo. Como modelar. La nariz nueva y demás. Volvieron a cerrar. Cortaron unos trocitos. Y listo. Soy súper gráfica. Pero es lo que hicieron. Sé perfectamente lo que hicieron porque yo lo pregunté. Como os dije, la recuperación fue súper tranquila. Lo único que me molestaba más era el tema de estar rascándome y demás. Porque me picaba mucho. Recuerdo que me picaba mucho. Creo que era porque se estaba cicatrizando. O lo que sea. Pero me picaba mucho. Y luego una cosa que me pasó. Que bueno. Si no hubiera hecho eso. No habría tenido que tocar otra vez la nariz. Pero al año y medio o así. Tuve que volver a repasar la cirugía de la nariz. Porque seguramente en esos momentos de locura de mi vida. En el que me rascaba tanto y me picaba tanto. En algún momento dormida me quité los puntos internos. Y no me di cuenta. Yo no me di cuenta de que me había quitado los puntos internos. Mi cirujano cuando me quitó los puntos externos. Tampoco se dio cuenta de que me los había quitado. Pero el caso es que sí me los había quitado. Seguramente durmiendo. Seguramente colocada de medicinas. Pero lo hice. ¿Qué pasó? La parte. La pared de mi nariz empezó a caerse. Como la parte interna. Desde fuera no se veía nada. Se veía perfecto desde fuera. Pero la parte interna empezó a caerse. Como cerrarse. Y eso lo que me ocasionó es que respiraba muy mal. Estuve como un año entero con Respibien. Que es una cosa que ya no puedo tocar. De hecho no puede haber Respibien en casa. Porque me... ¿Cómo se dice? Me hice adicta a Respibien. Solo vivía con eso. Yo me gastaba como tres botes de Respibien a la semana. En cuanto se me acababa. Me moría porque era eso. Necesitaba respirar. Y sin eso no respiraba. No podía entrar a ningún sitio con humo. De hecho hasta hoy soy súper alérgica al humo. Al cigarro y todo eso. Porque me tapó la nariz enseguida. Me estaba perforando el tabique. De tanto utilizar Respibien. Eso me lo dijo ya el otro cirujano que me arregló. El estropicio que me había hecho yo misma. Y es eso. Me dijo que me estaba perforando el tabique. Fui allí. Me hicieron todo. Miraron todo. Y dije vamos a tener que abrir otra vez. Para quitar todas esas paredes de piel que se han caído. Y eso lo ocasioné yo. Lo voy a decir. No es un error médico ni nada de eso. Sino que estoy segura de que lo he hecho yo. Porque los puntos estaban en su sitio. Hasta que dejaron de estar. Entonces pasé por una segunda cirugía. Que esa fue un poco más complicada. Porque estuve cuatro días con el tapón. El tapón ese que te pone. Porque realmente tenían que certificarse de que no volverían a caerse las paredes. Que no me quitarían los puntos. Y que esos canales se quedarían ahí abiertos. Así que me dejaron el tapón tres días. Y eso fue un trauma. Porque había una cantidad absurda de algodón dentro de mi nariz. Yo creía que se me iba a deformar. Porque era una bolita así. De algodón. Era una bola así de algodón. Mi mayor miedo en ese momento. Era que no volvías. O sea. Volver otra vez a una nariz peor que la que tenía antes de operarme. Ese era mi mayor miedo. Porque justo pasó eso. Se quedó ahí como una bolita. Era además súper grande. Me acuerdo perfectamente. Era una patatita. Así. Tres días estuve. Que tenía ahí los tapones y demás. Solo tomando líquidos. Porque además me costaba muchísimo comer. Tanto en la primera operación como en la segunda. Los primeros días cuando tienes el tapón. En el otro cuando tenía tres días de tapón. Me costó más. Y el primer día fue solo un día de tapón. Y ya está. Después ya podía comer normalmente. Después que me quitaron el tapón. Sí que fue como el alivio de mi vida. Porque primero pude respirar. Porque hacía muchísimo tiempo que no podía respirar realmente. Además creo que después de estar con el tapón. Tenía más esa sensación de que mi nariz era inútil. Pero ya cuando me lo quitaron. El poder respirar. Que es algo que puedo hacer hoy también. Fue como un alivio muy grande. Y el segundo alivio fue ver que mi nariz. Recién operadita. De un año y algo. Seguía igual. No se había hecho más lancha. Ni se había hecho nada. Seguía igual que después de la operación. Mi nariz tardó como dos años más o menos. En quedarse con la forma final. Y os voy a decir por qué. En el primer año todavía está como muy fina. Todavía no se ha sentado del todo. Se puede decir. Y no se si encontraría alguna foto. Pero hay fotos de mi primer año recién operada. En el que se me ve la nariz muchísimo más fina. De lo que tengo ahora. Mi nariz tardó eso. Un año y medio. Más o menos. Hasta quedarse con la forma que tengo ahora mismo. Más o menos es eso. El precio fue junto con el pecho. Ya os dije que fueron como 10 mil reales de la época. Hace ya casi 10 años de eso. Mucho antes de empezar con el canal. Mucho antes de cualquier cosa. Hace ya casi 10 años. El año que viene voy a cumplir ya 10 años. De las dos operaciones. Así que fueron 10 mil reales de la época. Que serían muchísimo más barato en euros. Pero lo que pasa es que los precios suben. Y estoy segura de que ahora mismo. A lo mejor cuestan 10 mil reales solo el pecho. O 10 mil reales solo la nariz. En euros no sabría deciros cuánto cuesta operación la nariz en euros en España. Porque mi segunda operación además fue la cubrir la seguridad social. Por el tema del tabique y demás que se estaba perforando y demás. Fue la seguridad social. Y no tuve que pagar nada la segunda operación. Que fue solo el abrir. No fue de estética. Sino que fue abrir los canales para que yo pudiera respirar mejor. Más o menos es eso. He tablado más porque realmente tenía que contaros de esa segunda operación. Que fue al año... Casi año y medio de la primera operación. Porque tuve esa pequeña complicación con el tema de la respiración. Que fue una cosa que yo creo que ocasioné yo. La recuperación de la nariz fue súper tranquila. No me dolió nada. No tuve ningún problema. Ni ninguna molestia. No sé si es porque tenía tantísimas ganas de hacérmela que ni siquiera lo noté. Tanto el pecho como la nariz. No sé si es porque tenía tantas ganas que todo lo demás me daba igual. Pero realmente no recuerdo haber tenido ningún dolor ni ninguna molestia. Que no fuese la molestia visual de verme en esa situación súper morada, súper hinchada. Que parecía que estaba deformada. Más o menos fue eso. No hubo mucho más. Sí que recuerdo que fui muy nerviosa a la primera cirugía. Porque era un cambio en mi cara. No era ponerme pecho y ya está. Sino que era un cambio en mi cara. Que yo no sabía cómo podía quedar eso. Yo no sabía hasta qué punto me iba a gustar. El tocar la cara es algo que me parece un poco... Que hay que pensárselo muy bien. La nariz era algo que me molestaba y la cambié. Pero realmente no volvería a cambiarme nada más. De hecho, hace unos años o unos meses pensaba hacerme la bichectomía. Que es quitar un poquito esto de aquí. Pero no lo voy a hacer pensando ya en cómo me voy a quedar de mayor. Que esta parte de aquí se suele caer más. Y esta grasilla es la que ayuda a que se quede ahí en su sitio. Así que no pienso tocarme nada más de la cara. De cirugía, de estética ni nada de eso. Mi nariz ya fue suficiente. Era realmente algo que me molestaba y que quería cambiar. Y como os dije, fue una decisión que tomé con mis padres. Igual que el pecho fue una cosa que lo hablé en casa. Lo hablé mucho con mi madre. Fui en un cirujano de confianza. Fue el mismo cirujano del pecho. La clínica Vibre con el Dr. Neverton. En Goiânia, en Brasil. Pero estoy segura de que si buscáis y os informáis bien. Podéis encontrar a alguien de confianza que os vaya a hacer el mismo procedimiento. Si tenéis dudas, si tenéis ganas de hacerlo. Lo que sí os recomiendo es que habléis mucho, 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 mucho. O con vuestro médico y os contéis cómo queréis que se quede. No lo dejéis mucho en sus manos. Sino que pensar bien cómo lo queréis. Porque es vuestra cara. Por eso yo tenía claro que quería una cosa más fina. No quería que me cambiase totalmente la cara por completo. Sino que quería tener un poco más de armonía en el rostro. Que fue la idea que llegué y le dije. Le dije, yo quiero tener un poco más de armonía. Quiero tener algo que, no sé, que me guste más visualmente hablando. Y fue justo lo que hizo. Para mí quedó perfecta. No tocaría nada más. No tengo mucho más que decir. Si tenéis alguna duda, dejádmela aquí debajo en los comentarios que yo os contesto. Cualquier duda que tengáis sobre la cirugía. Cualquier duda. Yo creo que más o menos os he contado todo. Pero si tenéis alguna duda que igual me haya dejado por ahí. Dejádmela aquí debajo en los comentarios que yo siempre los reviso. Y todas las dudas las suelo contestar. Es eso. Espero que os haya gustado el video. Que os haya solucionado las dudas. Y que ya por fin tenéis el video de mi rinoplasia en el canal. Que lo habéis buscado un montón de hecho. Si buscáis Raisa en YouTube. La segunda que sale es la operación nariz. Era muy, muy heavy eso. Pero bueno, no pasa nada. Tenéis ahí todas mis redes sociales pulando por la pantalla. Podéis escribirme un correo también. Si no os atrevéis a escribirme por aquí en los comentarios. Y es eso. Ya nos vemos en el próximo video. Un besito muy fuerte a todos. Chao.